Hola, soy Francesca Gallardo. Hola, soy Emily Oñate. Les vamos a mostrar el aniversario número 50 del Liceo Capitán Ávalos. Veamos la siguiente nota. El personal de nuestra unidad educativa tiene el agrado de saludar a todos los festejados y a todos los que han tenido el honor de participar en este proyecto, que hoy cumple 50 años. 50 años, 50 años de mucha historia. Un mensaje bien cortito, que sigan acompañando a los niños, niñas y jóvenes en esta tarea de educar, que no los dejen solitos. En esta escuela todos somos importantes. Y así quiero sentirlo yo y espero transmitir esto a mis compañeros de trabajo. Gracias. ¿Qué le pareció a este acto? Este acto estuvo precioso, lo preparamos con mucha anticipación. Queríamos dar un realce especial a estos 50 años de vida de nuestra institución educativa. Vinieron autoridades, la generación del 79, ex profesores que prestaron muchos años de servicio aquí en nuestro colegio. Por lo tanto, estamos muy felices. Sentimos que la tarea está cumplida. Bueno, primero que todo, como Escuela de Aviación estamos muy agradecidos de la invitación a participar en este acto, que es muy importante, ya que es el aniversario del Liceo Capitán Ávalo. Asimismo, hemos traído nuestra banda de guerra para poder también hacernos parte de la celebración. Por ende, nos sentimos comprometidos y muy alegres de que nos hayan invitado a participar. Bueno, me parece muy bonito el acto, punto uno, porque yo fui alumno del colegio. El año 80 yo salí de octavo básico de este colegio y siempre lo recuerdo con cariño. Creo que es bueno que existan estas instancias donde damos a conocer a la comunidad toda la trayectoria que ha tenido el colegio. Creo que ha sido una linda instancia. Quiero aprovechar también de felicitarlo a cada uno de ustedes y motivarlo a que sigan adelante. Y me imagino el legado que hay para atrás y cuántas generaciones habrán pasado por este Liceo Capitán Ávalo. ¿Qué le parece a usted este evento, este aniversario del Liceo Capitán que usted lleva tantos años en este colegio? Bueno, de verdad, demasiado dichosa, debido a que cumple la misma edad del establecimiento. Demasiado feliz en este trayecto, este viaje, este viaje de sueños. Bueno, y este aniversario, este cumpleaños de nuestra querida institución, es recordar momentos muy satisfactorios, cómo estos niños vienen con entusiasmo a aprender con todos estos valores que se les entrega en nuestra institución. Acaba de terminar el acto del aniversario del Liceo Capitán Ávalos, informó Emily Oñate y... Gran Checa Gallardo, síganlo en nuestras redes sociales.